Entre las virtudes de Lindsay Lohan no se encuentra el buen manejo de Photoshop. La que fue la niña prodigio del cine se ha convertido en el hazme reír de Instagram. Y es que sus retoques son excesivos y no han pasado desapercibidos. El pasado sábado la actriz lucía así su cuerpo en su cuenta de Instagram. Para conseguir una cintura de abeja, Lohan comenzó a reducir con Photoshop, pero se le fue un poco la mano y acabó ondulando también las escaleras que tenía detrás. Muchos de sus seguidores se percataron del truco utilizado por la joven y es que pese a que presumía de sus clases de fitness, lo más rápido para conseguir una figura estupenda fue jugar con los retoques fotográficos. Esto no es algo nuevo y es que Lindsay Lohan se ha aficionado a eso de retocarse, pero acaba pillada por la deformación de los fondos. Aquí también vemos como Lohan decide retocarse un poco el trasero y sin darse cuenta modifica también la pared de fondo. Y en esta otra se puso más aún en ridículo y es que incluso se borró el pezón. Pese a todo, la actriz cuenta con fieles seguidores que siempre salen en su defensa a través de Instagram. Sus fans no paran de comentar y los likes suben como la espuma. Aunque es cierto que muchos opinan que lo único que consigue es fomentar la humillación pública. Lindsay aún no se ha pronunciado sobre sus fallos con el Photoshop, aunque quizás a partir de ahora comience a tomar clases sobre retoque de fotos.